Pimpón es un muñeco muy guapo de castón, se lava la carita con agua y jabón. Te le diera el pelo con peine en la fila, cuando te da el tirones no lloras tantas filas. Cuando come la sopa me escucha el balantán, pues come con cuidado para tu general. Cuando mire las peteras me desea decir Pimpón, Pimpón te va a la cama, tu mente ha dormido. Dame un fuerte apetón porque quiero ser tu amigo, Pimpón.